bueno estamos aquí celebrando mi cumpleaños estamos haciendo un vídeo comida como siempre me decíais y hoy os voy a presentar bueno ya lo conocéis pero voy a enseñar al macho topón os lo voy a enseñar y aquí tenemos al macho topón lo va a enseñar feliz con macho topón macho topón que se va a convertir en deleite en deleite se ha convertido el macho topón vamos a ver qué tal está en cartereta ha hecho un poco de macho topón ya cumplió su función se nació se crió se reprodució topeó y no dejó preñar a las otras el otro macho no sirvió de cabestro en lo que viene siendo el equilibrio natural y ya está ha vivido una vida larga plena y ahora nos alimenta y así es así son las cosas si pudieran oler que rico no se inventa el hueso la pata la carne la carne la carne la carne no le gusta la carne me gusta a mí también eso se consigue al capalo un sermesejante de que se muera no es que se muera se muera esa palabra no se puede decir josemaría hombre yo tuve de cristal que buena pita tiene ya tenemos lío ya tenemos lío grande se ha muerto el solo un poquito de patata frita se mueren ellos solos se mueren solos se mueren solos se mueren solos los animales se mueren solos matad aquí no se mata nada las papas que sacamos el otro día yo voy a mandar las patatas del abuelo las patatas del otro día las que sacamos así que todo realmente todo ha sido casero toda esta comida bueno menos la fanta esta también ha sido casera eso sí lo único que nos casó en la vida bueno el vino sí no Amanda siéntate aquí muchas gracias es mi cumpleaños así habrá el cumpleaños hoy vamos a agradecerle también a la gente a la gente a la gente a esa gente que está cubano marisa que no me acuerdo a los de california no a jersey de texas también de canarias también de canarias mucha gente los canarios el imperio español me conozco a ángel de san martín de la vega imperio español que vive en londres que me acuerdo no me acuerdo su nombre lo dijo francisco 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 verdad agradecerle también dándole al papo voy a probarlo yo felicitar también a la reunificación del imperio vamos a quitar el pan a feliz vamos a quitar el pan a mí está tierno tierno como yo que sé abril ahora no me ha puesto a mi patata frita es verdad madre esto hoy el colesterol que el colesterol si tú no tienes colesterol pues no ya 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 no más pero azúcarito se va a subir por las nubes no azúcar tampoco tiene no tiene azúcar bueno voy a cortar que yo aquí estoy comiendo menos yo me sabes que haces ternera y tú eh tú graba que ya como yo el plato tuyo si quieres no no ya ahora voy a cortar para comer yo si luego en la tarta os vemos venga continuamos está bueno realmente hoy os vamos a enseñar una tarta a los pobres se llama así no o por qué la llamamos así es que a mí es la que más me gusta en realidad cuando era pequeño en los cumpleaños la que más le gusta a todo el mundo menos a los presumidos que se quieren comer cabial sin gustarle eso es verdad a mí es cabial eso es igual que hay que llevar la marca por decir que lleva marca no porque le gusta la ropa si vamos a ir partiendo vamos a ir partiendo la tarta no voy a hacer lo del cumpleaños feliz con lo de las velas y eso porque nunca lo he hecho me importa el cumpleaños habrá que comerse la tarta claro a mí eso de eso no lo he hecho nunca en mi vida vamos a ir partiendo la tarta como la partimos José María sigue comiendo como siempre es que torna mucho José María que come con un pajarino va partando va partando las cosas va partando las cosas igual que los niños chicos que falta esto lo otro corta corta la tarta de aspecto no tiene bien de chocolate si esto engorda pero esto que va a engordar la tarta de cumpleaños no engordan yo voy yo al régimen 5 o 20 días y hoy se va a acabar que esto no engorda Feli sí hoy voy a atrasar yo una semana que no engordan las tartas de los cumpleaños siempre dicen que no engordan no engorda no engorda que no las come no hemos cortado un trozo así fíjate sí este así es como para ir haciendo boca este sí es pequeño fíjate fíjate, 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 fíjate no se puede esto como esta es como una lata de sardina así al lado hacia mi abuela mi madre no puede porque tiene azúcar que no que no, que yo este tipo 2 y un poquitito si puedo vale Amanda, Oso María mi padre ha dicho que no, que no puede siempre Oso María hasta que no acabe Oso María es castigado hasta que no acabe Oso María hasta que no acabe no voy a vaspaverando a dos carrillos que la carne no se puede estropear, eh estropear la verdura lo que sea pero la carne no, que es un ser vivo y ha muerto para alimentarlo por lo tanto la carne nunca se estropea Encima te tiro pa'l suelo te tiro pa'l suelo te tiro pa'l suelo que te pego un porrazo que te pego un porrazo y te tiro pa'l suelo pues mira dos cuentas por lo tanto son 6 veces que la has tirado pa'l suelo Abraham, ponme un poco voy Amanda, voy a cucharinas esta palina así casi preferí coger el tenedor una palina esta palina te cansa unos brazos de tantas paredes para dentro el animal que topea cuando éramos pobres esto podíamos hacer ahora que podemos otra no nos gusta otra ahora que podemos comer tartas mejores no nos gusta otra nos gusta, sigo gustando esta súper chocoladeada como tí que estás, mantequillada ¿estás rica? si, no, mucho mejor que un pisotón en el pie un topeazo un topeazo esto sienta mejor que una aspirina bueno me voy a poner a patar los huevos, ¿no? también la gente que que está son algo vulgares ¿qué le vamos a hacer? no se dan cuenta que que estos vídeos los ven la gente pequeña los niños ¿qué? el agua por favor el agua acaba el plato se ha puesto a comer postre sin acabar el plato se ha dejado la carne del goloso ha dejado la carne del goloso derrotar 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 me voy a comer me voy a... corto que voy a comer yo vamos a cortar que vamos a comer y nos despedimos ya hasta el siguiente vídeo un saludo y hasta ahora ¡as corta!